¡No al desalojo! ¡No al desalojo! ¡No al desalojo! ¡Satanista! 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 Así es amigos, efectivamente. Oigan, dejan trabajar, por favor. Amigos, estos comerciantes realmente han llegado ya al punto de la ignorancia, no dejando trabajar a los hombres de prensa como soy yo. ¡Satanista! ¡Lárgate! ¡Por favor! ¡Oiga! ¡Más respeto! No quieren escuchar a la prensa nacional y dicen que solamente van a hablar con la prensa internacional, amigos. ¡No, ya! ¡Queremos hablar solo con la CININI! ¡Sí! Amigos, ni saben hablar. Amigos, nos encontramos en uno de los seis portones del mercado Santanita que se ha convertido en el centro de la noticia y donde ya, amigos, se inició aquí entre nosotros la cuenta regresiva para el inminente desalojo de los comerciantes invasores. ¡No al desalojo! ¡No al desalojo! ¡No al desalojo! ¡No al desalojo! Amigos, y el Estado, el municipio ya está por recuperar su propiedad. Ahí vemos ya la guardia de asalto que se ha hecho presente con sus pinochitos, rochabús, tanquetas, camiones portatropas, misiles aire-tierra, helicópteros de guerra. Amigos, acaban de llegar diez bombas nucleares. Llega este momento. ¿Qué ven mis ojos? Están entrando las fragatas Lupo en ruedas. Amigos, es increíble. ¡Oye, oye! ¿Qué estás hablando? Estás en el Mercado Santanito, no en el Líbano, carajo. Don Genaro, disculpe, me emocioné. Como hace tiempo no salí a la calle, exageré un poquito. Bueno, más bien apúrate con el reportaje porque me he enterado que los invasores han presentado un habeas corpus en el Coro Norte. Y tú sabes que el que ahí reclama se queda diez años en la propiedad. Está bien, Don Genaro. Más bien una preguntita. No veo ninguna unidad móvil, ninguna antena cerca. ¿Cómo estás haciendo para comunicarse conmigo? Bueno, Alejandro, es muy fácil. Los genios somos así. ¿Ves ese? ¿Ves ese pimentón que está a tus pies? ¿El pimentón? ¿Así? Don Genaro, no me diga que... ¡Así es! ¿Qué pasó, Don Genaro? ¡La a**o se acopló! ¿Don Genaro? ¿Qué hay acá? Dígame, ¿cómo lo hizo? Justo en la Pepita 546 hay un microchip satelital conectado al ciberespacio cuyas ondas electromagnéticas viajan a través de la clorofila en el espacio sideral llevando las ondas sónicas de mi voz. ¿Qué pasa? Don Genaro, ¿pero cómo ha podido hacer esto? Habla más bajo, me saturo. No te olvides que soy el zar de las telecomunicaciones. Y lo que yo digo, va a misa. Bueno, ya, ¡trabaja! Bueno, Don Genaro. Bien, amigos, vamos a hacer una pequeña encuesta alrededor del mercado. ¡Ahí viene, ahí viene un cargador! ¡Oye tú! ¡Invasor! ¡Cállate! ¿Por qué? ¿Por qué no sales del mercado? ¡Explícate! ¡Cállate, cállate! ¿No te das cuenta que con tu actitud no logras nada? Ya, ya, ya lo voy a hacer. ¡No le pere, no le pere! ¡Eso es lo que te mereces, desalmado, inhumano! ¡Pones en riesgo la vida de tus hijos! ¡Échale harina! Ya, dígame, ¿ya acabó? ¡Cállate, infeliz, malnacido! ¡Ojalá y te caiga un rayo y te parta en dos! ¡Dígame, ¿ya acabó? ¡Sí, ya acabé! Yo, yo no soy ningún invasor ni un comerciante de Santanita. ¿Eh? ¿Eh? ¿Entonces qué hace el calato con un trapo en la cabeza? Yo soy un stripper profesional. ¿Ah? Que viene a hacer gozar a unas juezas. ¡Ay, así que usted es un stripper! A ver, demuestre, por favor. ¿Qué? José, que usted debe ser bien macho, bien hombre. Bien hombre, bien macho. La mujer se muere por... Está bien, está bien, está bien. Acá tenemos un gran macho. Eh, dígame, ¿y usted ya se enteró, amigo, que los terrucos han dicho que van a matar a todos los homosexuales? ¡Ah! ¡Chicas gordas! ¡Chicas gordas! Amigos, eh, eh, bueno, vamos a continuar con la encuesta. Y ahí viene, amigos, otro comerciante que al parecer va a ingresar al mercado. Vamos a intentar abordarlo. Eh, eh, señor, disculpe, me vende un poco para mis tallarines de albahaca. Si me muere de la guaraca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Padre Maritín! ¡Padre Maritín! ¡Padre Maritín! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡Padre, no seas usted! ¡Ay, Dios mío! ¡Me muero la prensa! ¡Horror! ¡No, no, no, no! ¡Cuántos colegas! Eh, padre, ¿pero qué haces de aquí? Eh, justo me ha agarrado cuando estaba a punto de ofrecer mi culantro. ¡Eh! ¡Ah! 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 No, lo que pasa es que como estoy buscando fondos para el hogar, estoy vendiendo condimentos y especias. ¡Ah! Y uno de mis fuertes es mi culantro molido. ¡Ah! Ah, bueno, 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 bueno. Eh, eh, padre, eh, eh, dígame una cosa. ¿Cuulantro, no? Eh, ¿no le parece a usted un poco peligroso poner un puesto aquí, padre, en Santanita, exponiendo su culantro? ¡Eh, digo, su culantro! ¡Eh, perdón! Eh, exponiendo su vida y, sobre todo, solo, padre. ¡Solo! Mire usted, solo nací, solo crecí y solo moriré. Además, más vale solo que mal acompañado. Eh, eh, bueno, padre, díganos, este... Solo. Estoy solo. Eh, no es que seamos chismosos, pero... Sí. ¿Y su...? La verdad no lo entiendo. Eh, eh, padre, el que le... No sé a quién se refiere. Eh, 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 padre, su, su asistente. Eh, eh, bueno, mi asistente lo borró de mi mente. Ahora es un ente. Por lo tanto, de ahora en adelante, me verá completamente solo. Porque recién he comprendido que la costumbre es más fuerte que el amor. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, padre, padre, padre! Me acostumbré. ¡Eh, eh, eh, padre, padre, por favor! Eh, 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 o sea que de hoy en adelante usted va a estar solo, padre. Solo con mi soledad. Ah, bueno, muy bien. ¡Eh, te estoy escuchando! ¿Qué es lo que estás hablando? ¡Te estoy escuchando! ¡Oye, respeto! ¡Ven, respeto! ¡Ven, respeto a la presa! ¡Ven, respeto a la presa! ¡Qué le pido a la presa! ¡Basta! Por favor. ¿Por qué tienes que estar hablando así? ¿Por qué me hacen quedar mal? Mira lo que ocasiona, ve. ¿Por qué eres así? ¿Por qué me niega la pica que me da? ¿Por qué me tienes que estar negando? ¿Cuándo vas a cambiar solo, solo? ¿Por qué tienes que tener esa palabra de solo? ¿Pero qué haces aquí? ¿Por qué no te habías muerto? ¿Muerto yo? Ah, ¿todavía me quieres ver muerto? Ahora, ahora me quieres ver muerto. Acá estoy, vivito y coleando todavía. Lárgate de mi vista. Deja de acosarme. ¿No te das cuenta que eres parte de mi oscuro pasado? ¡Claro! ¡Claro! Yo para ti soy una página volteada. Así que vete. Vete de mi vista. Raca seca aplastada en la pista. ¡Vete! Ah, y ahora vamos a una rata seca aplastada en la pista todavía. Así, de dos años. Una rata aplastada. Está bien, está bien, soy rata. Me voy, me voy. Está bien, me largo acá. Pero antes que todos sepan, señores, yo, yo soy el que lo hago lagrimar al padre. ¡No, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Padre, por favor. Por favor. Dios mío. ¿Cómo, cómo que eres el que, el que lo hace? ¡Lagrimear! ¡Padre! ¡Guelojo! Bueno, ¿cómo que guuelojo? No, digo. Bueno, aquí cuando mi asistente dice que me hace lagrimear. Ya. Se refiere que entre las especies que vendemos, también ofrecemos al público, por ejemplo, cebollita picada. ¡Claro! ¡Claro! Y como eres el que pica la cebolla, me hace lagrimear. ¡Cebollita! ¡Por eso me hace lagrimear! ¿No es así? ¿Cebolla? ¿Cuál cebolla? ¡Ah, sí, sí! La cebolla picada, claro. ¡Claro! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué maldad? ¿Sabes qué cosa? Vete. No eres nadie en mi vida. Maldigo la hora en que me senté en esa banca de la Plaza San Martín y te conocí. ¡Qué barbaridad! No te das cuenta que estorbas. No te das cuenta que sobras en este mundo. ¡Basura! ¡Sí! ¡Lárguese! ¡Lárguese de nuestra lista! ¡Placenta seca! ¡Eso! ¡Váyase! ¡A mí me insultas, también! ¡Fuera de la casa! ¡Fuera! ¡Váyase! ¡Lárgate! ¡Hemorroide con casacas, vete! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Hemorroide con casacas! ¡O sea que me insultan ahora en mancha, todavía en dúo, los dos! ¡Así, estamos juntos! ¡Ey! ¡A mí me gustan! ¡Y tú no haces nada, tú no haces nada! ¡Estamos dúados! ¡Sí! ¡Júdate! ¡Ah, o sea que me votan y encima todavía tú no haces nada, sabiendo que el hombre lobo todavía me está votando!